Dos mentirosos, prometimos ser sinceros Y cuando nos ausentemos, tranquilos nunca estaremos Cumbia, cumbia, cumbia Yo soy un ladrón, de lo ajeno en el amor Y para ti esa vida, también es conocida Tú como bandida, aunque quieras que esto siga Será verdad o mentira, la confianza está perdida Tú vivías con él, cuando nos conocimos Yo vivía con ella, cuando nos entregamos Y si estando casados, nos involucramos Nadie garantiza, que no vamos a engañarnos Ladrones de amor, ladrones de amor Somos tú y yo, porque lo que hicimos correcto no fue Ladrones de amor, ladrones de amor Somos tú y yo, desde que empezamos ya estaba acabado Los Espino Grupo de música chingona Vamos muchachos Wepa, wepa Brian, Ayanti, Yajil y Jared Espino Mis gatitos Yo soy un ladrón, de lo ajeno en el amor Y para ti esa vida, también es conocida Tú como bandida, aunque quieras que esto siga Será verdad o mentira, la confianza está perdida Tú vivías con él, cuando nos conocimos Yo vivía con ella, cuando nos entregamos Y si estando casados, nos involucramos Nadie garantiza, que no vamos a engañarnos Ladrones de amor, ladrones de amor Somos tú y yo, porque lo que hicimos correcto no fue Ladrones de amor, ladrones de amor Somos tú y yo, desde que empezamos ya estaba acabado Oh, 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 oh Gracias por ver el video